Vamos a hacer un estreno, esto se llama La Timbera Dedicado especialmente para el Dr. Mr. Swing Tanto sonrisa a tu alrededor Tanta gente cautivada Y siguiendo un poco de tu amor Hechizado por tu mirada Que iba a pensar que yo Sería el dueño de tu amor Hasta parece que esto es invento De mi imaginación Si estoy soñando No me dejes soñar No quiero en la vida No hay una decepción Al despertar Si es una alucinación Roja como este hechizo Pues aún no hay motivos Para que viva la ilusión Para que viva la ilusión Y donde quiera que yo llegaba Era su tema de conversación Y cada persona planeaba Como conquista tu corazón Y yo solo me conformaba Soñando que me amaba Y ahora que estoy soñando No sé si estoy soñando Si estoy soñando No me dejes soñar No quiero en la mañana No quiero en la mañana No hay una decepción No hay una decepción No hay una decepción No sé si estoy soñando No me dejes soñar No me dejes soñando No me dejes soñando No me dejes soñando No me dejes soñando Que yo le espero, que mi corazón a grito le pide en mi cielo Si estoy soñando, no me dejes soñar Ay, queme lo que me falta para ser feliz Un poquitito de ti, pa' sonreír Si estoy soñando, no me dejes soñar Tanto esperar, por un amor que me hiciera vibrar Tu sabía que llegaría, era morguería Lo sabe Vicky, lo sabe Chino Jesús Lo sabe, lo sabe tú Ay, tú no te digas, timba Chapatita, pay Ay, que la niña está muy buena Ay, que la niña está súper ready Ella está súper linda Ella está súper buena Le dicen la chichi La chichi timbera Pido respeto para las timberas Que son bien lindas Y están bien buenas Y no se van con cualquiera Se duro Y respeto para las timberas Que son bien lindas Ahí está Cecilia Morena Y están bien buenas Con el seguín a la cadera Y no se van con cualquiera Y no se van con cualquiera Y no respeto para las timberas Que son bien lindas Pero qué chuleta Y están bien buenas Que me la llevo pa' mi casa Y no se van con cualquiera Y me la llevo y ya no pasa nada Y respeto para las timberas Que son bien lindas Pero qué chuli Y están bien buenas Pero qué buena está Y no se van con cualquiera Ahora quiero cantidad Y respeto para las timberas Que son bien lindas De que se van, se van Y están bien buenas De que se van, se van Y no se van con cualquiera Conmigo a la mar Conmigo a la mar Oye La gente de la victoria Conmigo a la mar La gente de cerca de Lujia La gente de San Juan Conmigo a la mar La gente de Calao Everybody Se va Conmigo a la mar De que se van, se van, se van Conmigo a la mar De que se van, se van, se van Viva la mar De que se van, se van, se van Conmigo a la mar Y por allá De que se van, se van, se van Conmigo a la mar Qué chula De que se van, se van, se van Conmigo a la mar Esa niña está buena cantidad A la hora que yo la llame, no se molesta ni nada Ella sabe que le doy sentimiento natural Ella me prefiere, soy 100% original A esa niña está chula, hay pa' comer y pa' llevar Me gusta, me brilla, me mata, ella me quema mamá Díselo, conmigo mamá, tú no querías pipa, chapapé Conmigo mamá, y tú quita pa' ti, pa' que te sientas feliz Conmigo mamá, pa' que te va la cadera, pa' no pa' arriba ir Conmigo mamá, de que se va, se va, se va Conmigo mamá, de que se va, se va, se va Conmigo mamá, de que se va, se va, se va Conmigo nada más Estreno Señores se lo aprendieron Escucha como dice el coro Pido un respeto para las timberas Que son bien lindas Y están bien buenas Y no se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas Que son bien lindas Pero no intentas Que están bien buenas Hay esta buena cantidad Y no se van con cualquiera Conmigo nada más Pido un respeto para las timberas Que son bien lindas La tibera de Barrio Salto Que son bien buenas La de La Bustino Y no se van con cualquiera Hay barrio fino Pido un respeto para las timberas Que son bien lindas La chica de Puerto Nuevo Que son bien lindas La chica de Castilla Y no se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas Que son bien lindas Pero qué rico está Que son bien buenas Se va, se va, se va Y no se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas Es que si van, se van, se van, se va Vos desblvenant Porque son bien lindas La chica de castilla No se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas Conmigo nada más Ok Señores, de verdad, si les gustó aplauso Si les gustó aplaudan Hay una más gracia